Yo estoy tranquilo porque he interpretado lo que más le preocupa a una familia, que es su trabajo, sus ingresos, su salario. Y yo estoy acá para defender el interés argentino. Y por algo él votó en contra, y el pueblo lo tiene que saber, de todas las conquistas de estos últimos años. Llámese YPF, Aerolíneas Argentinas, una empresa de agua, recuperación de administración de los fondos de la ANSES. Y yo le expliqué el sentido común, de la razón y el corazón a la gente. Yo voy a responderla, porque sintió que desenmascaré. El engaño y la palabra cambiemos. La verdad que lo vi muy desconcertado, lo vi muy que se le descubrió el juego. Por eso agrede, porque se sinceró lo que era un secreto a voces. Que va camino una gran devaluación y un ajuste. El pueblo argentino ahora sabe que tiene que optar. Y él se empeñaba en querer discutir, debatir con un gobierno que se va. A partir del 11 de diciembre, si el pueblo así lo decide, mando yo. Y tomo la decisión yo. Acá lo más agresivo es llevar a la Argentina a una gran devaluación. A un recorte y a un ajuste. Y yo, por Dios, la gente en defensa propia, que vaya a votar para defender sus derechos, su salario, su trabajo y su familia. Y yo le garantizo eso. Yo creo que este debate de las conclusiones ha sido muy ordenador de lo que está en juego. A la gente ha sido muy declarada y yo le agradezco a todos los medios que estén aquí llegando acá al rincón de la patria con lo que se trata y la definición de cada uno. Yo, con toda aclaridad, defiendo el trabajo argentino, la industria nacional. Defiendo YPF y él tiene gerente de empresas extranjeras que tampoco lo desmintió como referente en cada uno de los temas. Un gerente de Shell quiere manejar aerolínea. ¿Vos se la confiarías? Un gerente de Monsanto quiere manejar el sector agrícola. ¿Vos se lo confiarías? Un gerente de JP Morgan quiere manejar la economía. Bueno, es una opción.